Muy buenas tardes, el Museo de Historia Mexicana, Museo del Noreste y Museo del Palacio les agradece a todos su presencia esta tarde con nuestra conferencia respecto a hierbas medicinales. Antes de dar inicio a la conferencia les vamos a pedir que tengan la amabilidad de apagar celulares o ponerlos en formato silencioso, esto es muy importante para así poder evitar cualquier tipo de penosa interrupción una vez iniciada la conferencia. Por mi parte me tomo la libertad de presentar a Jorge Adame Martínez, quien nació en la Ciudad de México, vivió sus años formativos en las ciudades de Linares y Monterrey, Nuevo León y actualmente radica tanto en la Ciudad de México como en la Ciudad de Monterrey y Nuevo León. Sus estudios profesionales los realizó en la Universidad de California estudiando las carreras de filosofía y psicología. En relación a investigación, él ha hecho ya investigaciones en antropología cultural, especialmente sobre cultura mexicana, cultura y léxico del noreste de México, pero también desde luego en herbolaria medicinal. Los libros que ha publicado, Plantas Curativas del Noreste Mexicano, que se escribió en coautoría con Homero Adame Martínez, esto en Monterrey, Nuevo León, por Editorial Castillo. Y Norteñismos Norestenses, un diccionario sobre el habla y otros referentes del noreste de México, escrito en coautoría también con Homero Adame Martínez en Monterrey, Nuevo León. Ha escrito también ensayos sobre temas relacionados con filosofía, psicología y antropología cultural, además de artículos diversos que se han publicado en distintos medios. Cabe destacar que un breve muestra de sus libros, van a estar a la venta, aquí saliendo de la conferencia. Se está trabajando para tener un tiraje a futuro sobre los nuevos volúmenes, pero por lo pronto les pido que demos la bienvenida a nuestro Jorge Adame Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. La conferencia del día de hoy, como ustedes ya saben, es sobre plantas medicinales del noreste de México. Sin embargo, voy a darle a ustedes un tanto tradicional, un tanto antropológico, un tanto folclórico, dado que se acaba de terminar un taller de seis sesiones con Mauricio González, que quizás es el máximo exponente de Herbolario en Nuevo León. Y él es biólogo y lo que yo estoy haciendo ahora es exponer desde el punto de vista folclórico, dado que fue la forma como lo aprendimos hace unos 30 años, mi hermano y yo, que él no pudo estar en esta ocasión aquí con nosotros. Para empezar, una de las tradiciones más antiguas que hay en cualquier cultura es la medicina. El ser humano siempre ha tenido que curarse con lo que encuentra, de una forma u otra. Y esta tradición la podemos encontrar en cualquier cultura, inclusive en los mundos prehispánicos, en los mundos prehistóricos, siempre estaban buscando curarse de una manera u otra. En el caso de México, en particular, es un país muy rico en herbolaria. Se puede decir que México es como una boquita, donde hay hierbas para todo. Y afortunadamente, mucho de ese conocimiento se sigue conservando, principalmente en el centro y en el sur del país, dado que ahí, cuando llegan los españoles aquí a las tierras de América, eran las zonas de alta cultura. Por lo mismo, todo ese conocimiento, toda esa tradición, inclusive lo tenían por escrito. De hecho, existe una, el principal, el primer libro que se escribió sobre botánica mexicana fue en 1520 y tanto, no reconozco exactamente la fecha, lo escribió el indio Xochimilca Martín de la Cruz y lo escribió en Neuanáhuatl. Se lo pidió uno de los primeros evangelizadores que llegaron aquí a México. Este indígena se avienta un trabajo buenísimo, hace una descripción muy detallada sobre las plantas, hace pequeños dibujos, pequeños proyectos, pero lo escribe en lengua náhuatl. Años después, lo traduce del náhuatl al latín, otro indígena de nombre Juan Badiano, y esto fue en el siglo XVI, mil quinientos cincuenta y tantos. Y ese códice, a mediados del siglo XVII, fue a parar a la biblioteca del Vaticano. Y ahí estuvo el Vaticano, el famoso Códice Badiano, y fue descubierto por accidente por un antropólogo norteamericano en la biblioteca del Vaticano, en 1930 más o menos. Por fortuna, en la segunda visita de Juan Pablo II a México, en 1991-92, fue el regalo que le trajo al pueblo mexicano, el Códice Badiano, el original. Entonces, esa es la principal muestra de la herbolaria mexicana, se da en ese momento. Entrando ya al noreste, que es la parte que nos corresponde, aquí las cosas variaron un poco, dado que aquí no hay nada escrito, no había la alta cultura que había en el centro y en el sur del país, todo más bien, llegan los primeros colonizadores conocidos a Tlaxcaltecas, los tlaxcaltecas traen con ellos parte de su conocimiento de arquitectura, de gastronomía, de herbolaria y demás, pero los tlaxcaltecas de alguna manera logran comunicarse con algunas de las naciones que había aquí en el nuevo Reino de León, en la Nueva Santander, acá en Nueva Extremadura, y finalmente se va creando una herbolaria, digamos, escrita o más formal norestencia. Lo que voy a hacer aquí en esta plática es, escogí 20 y tantas plantas que son las más representativas de la región, la nacaguita. De hecho, en alguna parte dicen que la nacaguita, por ahí leí que es la flor oficial del estado de Nuevo León, no sé si será cierto o no, pero eso es lo que dicen. La nacaguita pues la encontramos en cualquier parte, está en cualquier lugar, la podemos encontrar. Esta se utiliza mucho en asuntos de... el sistema respiratorio. Las hojas, las flores y principalmente el tallo, pero no la corteza, sino es lo que es la primera parte de la madera quitando la corteza. Se utiliza mucho principalmente en forma de infusión o de té. Ahora, algo, no sé si ustedes sepan cómo hacer peces. Bueno, a grandes rasgos. Uno, cuando son troncos, se debe de hervir unos 10, 15 minutos el agua, que hierva, hierva, hierva y luego se deja reposar ahí para que vaya saliendo la parte medicinal del tronco. Cuando son flores o raíces o cosas más blandas, lo que se sugiere generalmente es hervir el agua y una vez que esté hervida, meter ahí en las hojas, lo que sea, y después de un minuto apagarlo y que repose. Porque si se hierve demasiado, se pierden las propiedades medicinales de las plantas. Entonces, esa es una de las puntos importantes. Entonces, la nacaguita la vemos por todos lados e inclusive se puede comprar ahí en las hervirías, en todas estas partes. Luego viene la nacua, no sé si lo ubicen, la nacua. Inclusive hay una, hay un, dice la gente, no hombre, este fulano es una nacua, como que es así medio asguato. Eso lo encontramos nosotros cuando estuvimos investigando todo lo de plantas medicinales, que en el caso nuestro fue mucha investigación de campo y mucho de esta también era por medio de libros profesionales de campo. Nos dimos cuenta que en las áreas rurales, pues la gente tiene su léxico muy particular y de ahí nació la idea de escribir el otro libro, dado lo que nos íbamos aprendiendo de acá. Pero bueno, la nacua en sí no tiene propiedades medicinales que se le pueda llamar como tal. Sin embargo, para aquellas personas que tienen, que han perdido el apetito por alguna razón u otra, se dice que los frutitos amarillos de la nacua, con agua y un poco de azúcar mascavada o piloncillo, lo que sea, se van comiendo y estos son como aperitivos, van haciendo que la persona empiece a tener un poco más de apetito. Entonces, el problema con la nacua, cuando se hayan dado cuenta, es que si se caen los frutillos le vas a hacer muchas moscas. Pero bueno, aquí tenemos la visvirinda, que también le conocen como chaparro amargoso o el chaparro, no sé si lo ubiquen en la visvirinda. Bueno, la visvirinda es chaparro, es una planta espinosa, como se puede ver ahí, son matorrales, son arbustos que aparecen en cualquier parte del campo. Es una planta sumamente amarga, pero amarga como ella sola, y es excelente para las amibas, para las lombrices y para cualquier tipo de nicho que tengamos en el estómago. También para la cuestión de la caspa y eso se hace, después del chapú se pone un hervido de visvirinda y eso lo ayuda a controlar el hongo que por ahí se da. Yo recuerdo, no sé si a lo mejor ustedes pueden recordar un poco antiguamente cómo curaban las amibas, o era con visvirinda o con el pasote de zorrillo, no sé si recuerdan ese, ese era muy simpático. Porque yo me acuerdo de mis 10 viejitas que lo hacían. Primero que nada, en ayunas había que comerse un pedazo de piloncillo o una cucharada de azúcar, lo que fuera, para atraer a las amibas a un punto específico en el estómago. Era como la carnada, ¿no? Y luego, pues un vaso de pasote o unos tragos de visvirinda, y con siete mañanas, santo remedio. Entonces, pues aventaban el anzuelo y funcionaba. Entonces, la visvirinda es una planta, pues bastante conocida aquí en el noreste, que la podemos encontrar en cualquier parte. La podemos encontrar en cualquier parte y también se usa mucho en tintura. Como es muy amargo y en tintura, la tintura se hace con alcohol de 96, se meten las hojas, se dejan ahí macerando un tiempo, hasta que se pone la tintura muy oscura. Pero el sabor es sumamente amargo. Entonces, ¿cuál es la forma de tomársela? Comprar cápsulas vacías, meterle las gotas, tomarse la cápsula. Esa es la mejor manera porque es demasiado amargo. Por eso, también la conoce como chaparro amargoso. Disculpe. Los cadillos. Perdón, disculpe. ¿Sí? Disculpe. Es que yo había escuchado que era también como para el hígado, la visvirinda, o no. Sí, todas las plantas que son medias amargas, también tienen funciones hepáticas, inclusive la utilizan como la leitericia, también. Pero más que nada para el hígado y eso se usa mucho la mariola. Bueno, de esa no voy a hablar, pero mariola, simonillo, el boldo, que el boldo es una planta muy interesante. Nada más se da en los Andes chilenos, en los Andes peruanos y en una parte de la pampa argentina ni en ninguna otra parte. Todo el boldo que encontramos viene de allá. Ese es bastante bueno para la cuestión de la hígado y demás. Bueno, cadillo. Los cadillos, hay un remedio muy bueno que se utiliza, se dejan secar los cadillos, luego se muelen, se muelen, se muelen ya como si fueran, ¿cómo se llama? polvo, como se llama en talco. Y para aquellas personas que tienen problemas de sudoración de pies o mal olor, etcétera, se usan como talco y funcionan. Igualmente, las hojas y la raíz del cadillo sirven para hinchazones de los pies o de las piernas, en fomentos y demás. Inclusive hay gente que se toma la infusión para asuntos diuréticos. Pero bueno, ahí sí que no sé a qué sabe eso, nunca lo he probado. Pero el cadillo tiene funciones medicinales. La candelilla. La candelilla es una planta que se da mucho aquí en el norte del estado de Nuevo León, acá en Coahuila, en Tamaulipas. Y euforbia serífera. El nombre viene porque es una planta que tiene demasiada cera. De hecho, en el pueblo de Nigeras hacen la fiesta de la candelilla, que es en la víspera de la Virgen de Guadalupe. Entonces la gente va y corta la candelilla, la llevan a la plaza y ahí encienden las luminarias o iluminarias, como le llaman ellos, por la alta cantidad de cera que traen. Pero también tiene propiedades curativas. Sin embargo, por la alta cantidad de cera, se tiene que tomar una forma muy vendida, que es un punto muy importante en herbolaria. Hay gente que dice, si es natural, si no me cura, no me hace daño. Si es natural, te puede matar en la torre o inclusive te puede matar, dependiendo de la planta y dependiendo de cómo se toma. O sea, es un punto muy importante. No hacerle… Hay plantas, por ejemplo, la candelilla que si se toma para asuntos del riñón no diurético, que se usa tanto en plastes, de manera externa, pero también tomado. El problema está que si se toma demasiado, por la alta cantidad de cera, puede haber problemas inclusive en los riñones. Por lo mismo, es importante tener mucho cuidado con ella. Por ejemplo, hay otras hierbas como Simonillo y otras, que igualmente se dice, hay que tomarlas con cierta… Hay que tomarlas con cierta dosis, porque si no, puede haber problemas colaterales. Inclusive hay otras, pues si se las toma la persona, pues, sin puta y todas esas, se desacaban los problemas completamente. Bueno. Entonces, la candelilla tiene funciones diuréticas, tanto mucho tomado, pero se toma máximo 7 días en las mañanas, no muy cargado, ¿cómo se llama?, la infusión. Y también los emplastes de las mismas ramitas, se pueden poner en las áreas renales. Aquí viene el canelo. Lo que pasa es que más adelante me voy a meter más en la parte mágica de las plantas porque es un apunto muy importante en herbolaria, que es la parte de la tradición del folclore. Y el canelo, a pesar de que no es una planta oriunda de América y que la trajeron los españoles cuando la conquiste y demás, pero de alguna forma u otra se van creando mitos, no sé si serán ciertos o no, pero la cuestión es que ahí está el mito. Y por un lado, el canelo pues sirve para oscurecer el cabello, se hierve y se hace necuadas con el cabello y se puede oscurecer. Sin embargo, se dice, no sé qué hacer, o sea, que las personas que se duermen en una siestecita bajo el canelo, pues como que no creo que vayan a despertar muy bien. Porque se dice que la sombra del canelo no es muy buena sombra, o más bien hace mucha sombra, o sea, como quieran llamar. Perdón, ¿será como el chichén? ¿Cómo el qué? Como el chichén. ¿Chichén? El chichén es una responsable de estudiantes de México, que es de la sombra, que se hace daño a la piel, no hay pura más que el planta. Sí, bueno, aquí no hace daño a la piel. En el caso del canelo, que hay muchas, la gente tiene en sus casas, se dice que simplemente la sombra del canelo, dormirse en la sombra del canelo, la sombra va a crearle mala suerte a la persona. Porque la energía, la quita y le pone una sombra aquí, nadie lo va a andar bien, cosas así. O sea, ahí más que nada tiene que ver con asuntos de, con mitos. Pero, yo no será cierto, ¿no? Por ejemplo, el floripondio. El floripondio es otra planta de la familia de las daturas. Sí lo conocen, ¿no? Que es muy bonito y cuelga y demás. Y el floripondio lo utilizan también para un somnífero y todo aquello. Se dice que aquella persona que se duerme abajo de un floripondio, pues va a tener muy buenos sueños, inclusive demasiado, muchas demasiado profundos. ¿Qué? Porque la sombra el floripondio y no. Ahora con todos estos asuntos nuevos, que se habla de la aromaterapia y demás, se sabe que el floripondio, por los aromas, hace que el sistema nervioso se tranquilice, todo aquello. Entonces, ese es un punto muy importante. Cuando estudiamos un poquito la botánica, desde el punto de vista más tradicional, nos topamos con muchos mitos, que al final de cuentas muchos de ellos se vienen confirmando, pero desde otro punto de vista. Por ejemplo, tal planta, si la hueles, te va a traer, por decir, la albahaca. Si traes albahaca en la bolsa de la camisa y demás, vas a andar con el sistema anímicamente bien, vas a sentir muy padre, bla, bla, bla. Pues sí. ¿Por qué? Porque la albahaca tiene propiedades, por el aroma tan delicioso que tiene, que el sistema nervioso reacciona bien. Entonces, todo aquello que se hablaba como era un punto mágico, pues resultó que sí es cierto, pero es por el aroma. Bueno. Entonces, el canelo también lo utilizan los uraneros de aquí, de esta zona, para hacer limpias. Pero ¿ahora qué tipo de limpia? Según ellos, se hace para las limpias de susto y para quitarle a las personas ciertas sombras que agarraron por ahí, por allá. Y esas sombras, pues hacen que, según la manera en que ellos vengan las cosas, que si uno anda en alguna parte, pues uno trae una sombra que la gente pues ni nos va a voltear a ver, o si le andamos vendiendo algo, pues no nos van a poner atención, porque no estamos brillando lo que necesitamos brillar. Entonces, según la, lo que ellos dicen que uno va agarrando sombras aquí y allá, o energías raras, o inclusive uno se va descargando y la batería se va bajando. Y con el canelo, se agarran las, ¿cómo se llama? Las ramas y empiezan a darle. Y pues supuestamente se alejan las sombras, pues, como mínimo las moscas que trajeron, algo se va. Pero ¿de qué se va? Algo se va. Entonces, el canelo ese lo vemos en muchas, en los patios, en los patios de las casas. Quiero hacer una pausa. La botánica moderna, la gente que estudia botánica, ya sea en la universidad, toman cursos de botánica y demás, pues aprendemos que tales plantas funcionan para esto y esto. ¿Y esto? ¿Por qué? Porque tienen estos elementos que ayudan a curarnos todo aquello, lo cual es perfectamente cierto. Sin embargo, en el pasado los curanderos, tanto del centro, del sur de México, como de cualquier parte del mundo, incluyendo los norestenses, que mucha de la curación norestense tiene que ver más que nada con... no hay mucho sincretismo. En el centro del país está la parte indígena, la parte española y se hace un sincretismo muy interesante aquí, casi no hubo nada de eso, salvo las plantas que son oriundas de aquí, pero casi todo lo que es curanderismo y demás, es más castizo, es más español, porque no había... las naciones que aquí vivieron en esta zona, pues no sobrevivieron. Por eso aquí a Mogolio se le... bueno, a toda esta zona se le conocía como la zona de la guerra, la tierra de la guerra viva, porque era o viven los españoles o los indígenas, pero aquí no pueden coexistir. Entonces, y además como no estaba escrito, pues no se supo nada. Pero independientemente de eso, lo que yo me ocuparon, lo que he leído y además la investigación que hicimos de fondo, hasta cierto punto, hasta donde pudimos de fondo, nos metimos en un mundo que fueron muchos años, andaron en el campo, platicando con curanderos, estos, los otros, huaceros, brujos o brujas, en el centro del país, con tiemperos, graniceros, allá por el Estado de México, todo aquello, encontramos algo muy interesante, que es inclusive está registrado en muchos libros de antropología. Toda esta gente, dice, bueno, ¿cómo aprendió fulano de tal o perengano su arte? Pues lo hereda de la abuela, alguien que era ya curandero, tenía todas aquellas cosas, y le heredan todo ese conocimiento, lo cual es cierto, es una parte de la herencia. Por ejemplo, hay una, en la zona del Pupocatépez y de las ciudades de México, hay unos grupos de gentes que se se conocen como graniceros o tiemperos. Entonces, estas gentes, para llegar a ser lo que son, que son los que controlan el tiempo y controlan la lluvia y demás, tienen que haber sido tocados en tres diferentes ocasiones por un rayo y no morirse. O sea que está en chino. Y muchos de ellos que han estado en coma por semanas y semanas y de repente despiertan y resulta que ya se conectan con las entidades relacionadas con el volcán, o con los de la lluvia, de los vientos y demás. Y ellos son los que controlan, al menos en esa zona, muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando van haciendo erupción el Pupocatépez en México. Ah, que el Pupocatépez ya trae mucha actividad y todo aquello. Y van con los tiemperos o los graniceros. Dicen, no. Don Goyo dice que, nada más ahorita está como tosiendo un poco, pero Don Goyo ahorita no hay ningún problema. Y les ponen la luz amarilla y Don Goyo, como quieran, no va a pasar nada. Y de hecho, en todas las culturas, inclusive en Hawái, en las islas del Pacífico Sur y demás, cuando hay volcanes, siempre hay, les entregan, hay ritos al espíritu del volcán. Y tienen un nombre, en el caso de Don Goyo, pues ahí está Don Goyo. Y le llevan flores. Y de repente Don Goyo les pide trajes porque va a ir a la Ciudad de México y le llevan los trajes y le llevan la comida que a Don Goyo le gusta y todo aquello. Entonces, eso lo encontramos en todo el mundo. Y a lo que voy es que los curanderos de adeveras, que son muy pocos, la mayoría no son, y llamémosle brujos o como se diga, ellos tienen una concepción de las cosas muy diferente a nosotros. Yo, por ejemplo, voy y quiero estudiar para qué sirve esta planta, pues tengo que estudiar ahí. Y ellos no. Los de adeveras, que son muy pocos, platican con la planta. Y ellos tienen un concepto antropomórfico de la planta. Es que me dijo la plantita, que esto, que el otro, me dijo que se la dé porque la plantita la va a curar usted. Usted trae una cosa ahí y la plantita esta, porque me lo está diciendo, pues yo no sé si era cierto o no, pero se lo está diciendo. Yo me acuerdo que en ocasiones nos decían ahí, no, 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 no junte esas dos plantas porque se caen de mal. No se aguantan ni solas las plantas. Y resulta que en botánica se sabe que si se fueran dos tipos de plantas que tienen los mismos nutrientes, pues se van a en la torre. Pero como a esta gente no le interesa la botánica, sino que ve que una planta se pelea con la otra y se gritan entre ellas y demás. Una vez yo me acuerdo que me dijo una señora, no, hombre, ya tuve que quitar estas macetas, ¿por qué me dejaban dominar en la noche de la gritería que traían entre una y otra? No sé si sería cierto o no, pero el asunto está en que se caen gordos y pues más vale separarlas. Por lo mismo, cuando se les da, muchas veces hasta nos dicen no junte, no junte esas dos plantas porque se va a enfermar la persona. Pero aparentemente son para lo mismo, sí, pero no se llevan. Pues mejor no las juntamos. Entonces, cómo esta gente de alguna manera han heredado ese conocimiento porque se los enseña su abuela, quien haya sido en la línea familiar, pero también tienen esa sensibilidad y esa sensibilidad de poder percibir al mundo y a lo que está fuera del mundo como si fuese más gente. Se comunica con la plantita como si fuera una persona y les ponen nombres. Ahí hemos leído, por ejemplo, en el caso de María Sabina, cuando la mujer vivía en Oaxaca, a los hongos les decía a los niñitos. Y los niñitos dijeron que los niñitos salgan corre, corre, que ahorita no se los coman porque andan muy contentos. La gente no se los comía porque en ese momento los niñitos andan contentos. Entonces, ese es el punto principal en el colanderismo. Pero hay un punto más alto. Esta gente, la hierba es una persona, con ella y se comunica. Pero la enfermedad también. Entonces, muchas veces, yo me acuerdo con algunos curanderos que les dicen ocupadores, la manera en que curan es succionando. Ellos ven que está la enfermedad aquí y empiezan a succionarla con la boca. Succionan y muchas veces puede ser con las mentosas o con limpias, pero al final eso tiene que ser con la boca. Es su tipo de fuerza normal. Entonces, de una vez que succionan todo aquello, tienen que ser un agujero bastante profundo, vomitar ahí y tapar. Porque si no se sale de la enfermedad, a veces le mete otra persona y no necesariamente son enfermedades contagiosas. Ellos encuentran un mal de estómago, es una enfermedad. No es un abstracto en el caso nuestro, es una disfunción en el sistema digestivo. Ah, no. Es una enfermedad que anda viendo a ver en dónde carajo se mete para ir a dar guerra. Entonces, lo que hacen los curanderos es sacarla de ahí y enterrarla para que ya deje de estar molestando. Entonces, ellos tienen un concepto muy diferente y todavía por fortuna lo saben, claro que ahí están bien escondidos y demás. Y de alguna manera aprendimos algo del tema conviviendo con algunas de estas personas. Y lo encontramos no solamente en el noreste de México, sino en ocasiones que estuvimos en otras partes del país. Era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y luego, inclusive, en el sur de Estados Unidos, allá por Nuevo México, por esas partes donde hay mucha cuestión indígena, es la misma historia. Entonces, bueno, esa es la manera que ellos trabajan y ven el mundo desde otro ángulo que no es ni mejor ni peor que el nuestro, simplemente es una percepción sobre un mismo tema. Yo lo veo así y el otro lo veo azar, pero estamos viendo lo mismo y se ataca, en este caso el problema, de maneras diferentes. ¿Sí conocen el cenizo? Sí. El cenizo, pues, es una de las partes más representativas de aquí del noreste y esta siempre siempre está con la sangre, siempre andan juntos, se llevan bien, como dirían ellos, inclusive hasta florear, hasta parecido en color morado, en color violeta. Y el cenizo, dentro de las particularidades, está también muy amarga y sirve para para asuntos de estomacales, diarrea y demás, es muy amarga, ayuda a controlar las infecciones. También para asuntos hepáticos y también hacen saumerios con ellos, porque también el saumerio es parte importante de la curación. No solamente las plantas hay que ingerirlas, sino también hay que, puede ser internamente, externamente y también con saumerios. Desde la perspectiva de esta gente, el saumerio funciona desde diferentes ángulos. Un ángulo es, el saumerio, nuevamente es aromaterapia, aromas, me siento bien, afecta mi sistema nervioso, que me ha ido muy padre. Dos, hay algunos saumerios, por ejemplo, son muy buenos, cuando hay gente con gripa y hay que visitar al enfermo, que quemen saumerios. ¿Y qué pasa con eso? El saumerio ayuda a que el bicho del virus, todo eso que ande por ahí rondando, se queme. Entonces es más fácil no contagiarse, es el saumerio. Pero también los saumerios, según esto, ayudan a que los espíritus benefactores para curar, vengan y ayuden a echar fuera a las entidades o a las energías negativas de la enfermedad. Es parte de lo que ellos piensan. Entonces, tenemos aquí el cenizo, que crece mucho en todas partes. Y siempre casi está junto con la salvia. Chile del monte. Porque luego hay uno que se llama el chile japonés y esto y lo otro, pero el chile del monte nada más sale aquí, que es el redondito este de acá. Pero si saben cómo se siembra o no. La única forma que el chile del monte pueda germinar es que un pájaro lo coma, lo defeque, porque en el sistema digestivo del pájaro la semilla del chilito alcanza cierto nivel de temperatura. Eso permite que se fertilice cuando cae a la tierra, pueda salir la planta. Por eso las plantas del chile del monte siempre están abajo de un árbol o abajo de los alambres, donde se paran los pájaros. El chile del monte tiene todas las características, a pesar de que es muy picoso, por lo general a personas que padecen de problemas de gastritis y eso, como que les afecta menos el chile del monte que otro tipo de chiles. Como que es más benigno. Pero también, por ejemplo, cuando hace frío, ah, tengo mucho frío, ¿qué hago? Una salsa chile del monte, que inclusive en Estados Unidos en algunas de estas tiendas las venden en cápsulas, para quitarse el frío, porque el organismo se excita algo. Pero hay un remedio muy bueno, pero mucho, muy pesado. Lo que pasa es que los remedios mexicanos, y eso es en todo el país, los remedios así antiguos son muy agresivos. No es como en China, que la escultura china era todo más delicado, y que las agujas y que entran hasta la fecha, que la escultura y todo. No, no, aquí era, ¿quieres aguja? Ahí te va la penca de maguey. Te va a doler, aquí no eran tan refinados en ese tipo de cosas. Si hacían sangrías pesadísimas, yo era lemano. Entonces, yo me acuerdo de una vez que llegamos, mi hermano y yo, con un viejo curandero que era el que nos enseñábamos cosas, y de repente llegábamos con él allá en los años 80, pero llegábamos todos, estábamos más jóvenes e intoxicados de lo que tomábamos, todo aquello. Entonces, de repente nos dice, ay, ustedes, los tengo que darles una curada, ¿no? Bueno, también me rías, pero este en particular, decía, no, ustedes salen ahorita muy cargados, y la mente no la creen rápida, porque estaban medio lentos, se nos olvidaban las cosas que daban. Entonces, lo que decía era, Saumerio de Chile del Nuevo. Entonces, se ponen las brazas, chiles secos, para allá, y no, que se les va a servir el diablo, entonces yo no sé, que se te salen los ojos y la lengua y los pulmones, y tose, y respírenle más, colorado, así, pero yo me acuerdo que, luego acabamos, y se me dice, no, pero me dice, bueno, mal, 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 y sudando y todo, para que salga el mal, pero este curandero era muy chistoso, porque cada vez que nos curaba, él también lo hacía, dejaba enfermo este incuerto, y me acuerdo que una vez le dije, oiga, pues la manera en que usted maneja las cosas, qué bueno que no es sin un par, no se nos hubiera mochado la pata junto con él, porque él nos curaba, y él también hacía el mismo, entonces, este es muy bueno, pero claro, manejadito así, nada más, un poco, porque inclusive, la arte de la piel, y no hacerlo dentro de la casa, sino todo el mundo va a andar tosiendo, tiene que ser afuera, cuando, cuando traemos, el cerebro medio lento, que es muy, típico hoy en día, por tanta cosa que traemos, andamos en la tela, entonces, pues muchas veces hay que, hay que hacerle algo, no, nada más unos cuantos, no mucho, y allá afuera, y tosan, y se les sale lo que sea, y es increíble, pero, pero, pero ayuda mucho, inclusive puede, ahí yo me acuerdo, un remedio más benigno, hay una planta que se llama, manrubio, o manrubio, manrubio blanco, que también funciona, para las cuestiones respiratorias, yo me acuerdo con el manrubio, que a veces, andábamos así, por cansado del cerebro, por exceso de trabajo, y demás, entonces, lo que decíamos era, herríamos el manrubio, y aspirarlo, y aspirar, aspirar, el vapor del manrubio, que es muy agradable, y es increíble, pero como que, como que el cerebro, es el índice, otra, otra que es muy buena, para eso, cuando anden así, en un lugar, y vean neblina, salgan, se leen, es lo que nos dice, este señor, no, es que la neblina es muy buena, porque la neblina, se les, se les, se les cae el cerebro, y demás, y lo hacíamos, yo un día leyendo, pues efectivamente, las cargas, eléctricas, la, la desbionización, como la neblina, tiene carga eléctrica negativa, que es la positiva, para el sistema nervioso, pues, ¿qué pasa? pues, hace que, que nos refresquemos, y finalmente, como el cerebro, se maneja por impulsos eléctricos, empieza a funcionar mejor, y la estática que traemos, se va a, entonces, al final del día, muchas de esas tradiciones, se empiezan, a, a ir confirmando, desde el punto de vista, eh, científico, entonces, Chile del Monte, además, según se dice, eso, eso no me consta, pero se dice, que el Chile del Monte, es como una especie de, de magnificador, de lo que hacemos, si comemos algo de carne, y trae algunas proteínas, al meterle Chile del Monte, hace que, las propiedades, de vitaminas, y todo aquello, se magnifiquen, entonces, pues, ahí está, Chile del Monte, Choyonostle, o Choyonostle, tiene muchos nombres, esa seguramente la han visto, en cualquier parte, se caracteriza, porque las, las espinas, tienen como una peliculita, blanca, blancusca, el problema, está que, cuando uno se pincha, con una de esas cosas, duele muchísimo, porque si ya se ven esa película en lupa o en lo que sea sucede que está la espina tiene como espinitas al revés chiquititas y por lo mismo cuando sacan aquello se va a hinchar entonces si es muy doloroso lo que es el collo noisle pero se usa mucho en emplastos se limpia todo aquello y cuando hay algún tipo de inflamación en alguna pierna se ponen los emplastos y ayudan muchísimo inclusive da una especie de tuna chiquita que es muy refrescante un poquito ácida pero cuando andan en el campo en el monte y todo aquello y les da sed se come la tuna muy refrescante y levanta mucho la energía gobernadora esa sí es hablando de plantas antipáticas entre ellas la gobernadora es la número uno porque donde ella está nada más ella gobierna o sea nadie la aguanta ¿por qué? porque los nutrientes que absorben seguramente no le dan la gobernadora esa es una de las plantas muy representativas de la zona que es muy famosa y fama bien ganada de ser antioxidante pero más que de radicales libres quita el óxido entonces es muy buena para disolver cálculos renales y de la vesícula sin embargo eso es de las plantas de alto riesgo cuando se cuando se toman porque si le entran que mira que hoy y mañana y como agua de uso se le va a quitar el problema del riñón y todo porque va a acabar con el riñón en poca espalda porque o sea es tan fuerte que antiguamente la utilizaban para limpiar radiadores y una bola de cosas que se encerraba entonces ¿qué es lo que se hace con la gobernadora? es nada más ya que está hirviendo el agua se le ponen unas cuantas hojitas y agarró poquito amarillo no mucho la apagan la quitan y máximo siete días en ayunas para ir disolviendo los cálculos renales sí con eso ahí van pero bueno a la antigüita y si hay historias de que hubo gente que entraban así entonces la gobernadora es para disolver cálculos renales y de la vesícula amo la Monterrey que también le conoce como prodigiosa y la incluí aunque hay en todas partes pero por el nombre finalmente el amo la Monterrey la utilizan mucho para asuntos hepáticos es inclusive la venden mucho en cajitas y eso tal vez en microdosis también exista para asuntos hepáticos de delicia y todo ese tipo de cosas que relacionas con el hígado el problema está que como planta que va para el hígado es muy amarga pero bueno si se toma en cápsulas o en microdosis pues ya esa parte se va minguando un poco hierba del gato la hierba del gato es de la familia de la valeriana si ubican la valeriana que huele muy feo es una raíz de una de estas plantas que tiene un olor muy pesado inclusive hay algunas hierbas cápsulas naturistas que huelen a rayos y es la valeriana pero la valeriana es muy fuerte como para problemas neurálgicos y demás y la hierba del gato se da ahí en el campo es más suave que la valeriana y se usa mucho principalmente lo que son tanto la raíz como lo que es las hojas para cuestiones de tranquilizantes relajantes y hasta a lo mejor un poquito de sormífer pero al menos si es tranquilizante y relajante la hierba del gato ahora ¿por qué la hierba del gato? porque seguramente alguien vio que los gatos se la comían y ahí va toda buena historia hierba del poto esta más que hierba este es un árbol seguro que es un arbusto llega a medida hasta 4 o 5 metros inclusive aquí en los parques lo encontramos la inflorescencia pues es esa que venden en color amarillo y esta por un lado le llaman la hierba del poto porque no necesariamente la toma simplemente según dicen el simple hecho de llevarla hace que la persona tenga más vigor entonces inclusive a los caballos cuando van a tener largas trotes entre la silla y el caballo meten la hierba del poto del poto para que no se canse o también para personas que traen inflamada la ingle o no se que pues dicen que la hierba del poto ayuda a que se desinflame y también para caminar largas caminantes y demás pues agarra y hierba el poto la ponen en la bolsa y eso va a ayudar muchísimo a poder trotar bastante a lo mejor ahí es el poto como los potos tienen mucha fuerza por eso le pusieron ese nombre ¿sí la ubican esa? es que es muy parecida a la hierba de San Pedro es un poco parecida a la retama pero la retama es como filamento estas son flores la verdad es un árbol como de unos 5 metros más o menos también es conocido como tronadora ¿tronadora? pero no se toma esa no se toma no se toma no hasta donde yo se no yo me acuerdo una vez un curandero me dio un remedio no sé si funciona o no me dijo para las hernias alguien que tenga una hernia que tenga que operarse según el remedio que me platicó este hombre era unos olotes calentados en las brazas agarramos y otro y con los pies así como si fueran esos rodillos pero con unas con llevar el cuatro y que eso cerraba las hernias no sé si era cierto o no pero me acuerdo que eso de eso platicaba hojasel el hojasel es de las pocas plantas que se llevan con el gobernador hay donde hay gobernadora hay cerquita hay hojasel pero no se confunda con el zen la hoja de zen ese es ¿cómo se llama? laxante y esta más que nada tiene que ver con asuntos de estomacales cuando se traen de carlos estomacales el hojasel es bastante socorrido para eso también es bastante amarga entonces si pueden encontrar microosis o cualquier cosa pues mejor jara de río bueno esa hay inclusive en el estudio de Santa Catarina esa la incluí porque más que nada tiene varias funciones una o sea medicinal para las personas que tienen sudoración de pies bueno les voy a platicar la historia porque me acuerdo de este remedio y gracias a la persona que me pasó ese remedio salió el otro libro del diccionario andábamos allá por la sierra de Galeana por su rumbo y platicando con una señora que me dio el entendía el diablo y me dice no la jara la jarilla del río sí esa es muy buena ¿para qué? para para los para las patas así era bella ¿no? ¿cómo? para las patas le volvieron le volvieron a pues nos a cuarear bufar por eso se hace leccionar ahí empezamos entonces una es ¿cómo se llama? sirve para para sudoración de pies meter las hojas entre los calcetines y los pies la otra es cuando hay heridas cuando hay heridas antiguamente las curaban con pólvora y con jara hay una herida para que no se para que no se desinfectara la herida agarraban pólvora pues de un puerto de una bala o lo que fuera metían la pólvora porque la pólvora está hecha con salitre y azufre y carbón y demás que todo eso es purificante y con emplastes de jara y con eso se curaban y también con jara se hacen limpias para cierto tipo de espíritus del agua no sé qué según dicen que a las entidades esas no les gustó los chicotazos de la cara entonces pues con jaras y que luego que se andan en la casa habiendo ruidos pues a corretear a esas que no les gustan las jaras y se van entonces la cara de río pues la utilizan mucho para eso el antrisco el antrisco es un árbol que mide como unos 5 o 6 metros que acá por le encontramos mucho en el caderito y este es aquí en el noreste se usa mucho para asuntos de diabetes la diabetes el tronco es lo que se utiliza del antrisco ahora ahí como hay que saber la dosis cada persona tiene su problema cada persona reacciona ante el medicamento de diferente forma entonces lo que se hace es que la misma persona siempre se han alumnos porque siempre la primera toma el estómago está vacío y hace que todo se potenciar entonces al principio lo que se sugiere es que la persona vaya encontrando su dosis aquellos que ven que ya con cierta dosis pueden más o menos mantenerse entonces el tronco del antrisco se usa mucho para todos la lechuguilla la lechuguilla es de la familia del agave pero no sé si la ubiquen la lechuguilla es parecida al maguey pero obviamente es muchísimo más delgadita hay mucho en el centro en el sur del estado inclusive utilizan mucho el yixle para hacer como se llama mecates costales que le llaman oaxacas todo ese tipo de cosas la sacan de la lechuguilla curiosamente muchas veces el jugo de la lechuguilla quema y arde muchísimo y el único antídoto que los talladores tienen cuando se queman con la lechuguilla es con la propia orina es lo único es como con las medusas y eso con la lechuguilla pero la lechuguilla la parte medicinal está en la raíz está en la mole recuerden la mole era el la el jabón antiguo y todavía lo venden creo que todavía lo venden ahí el chapú de la abuelita que era para lavar ropa y para lavar cabello y ese sale de la de la raíz de la de la de la lechuguilla también es antiséptico ayuda mucho a matar bichos y cosas por el estilo ahora si se utiliza el el como se llama el el estropajo de la lechuguilla pues mejor aún nada más que es muy astringente para aquellas personas que están poniendo crema para unas horas de la noche pues pues con un estropajo lechuguillo y jabón blanco con eso se quedan por un rato y todas piezas pues es el problema pero si si lo recuerdan ustedes el amolet o el chapú de amolet si inclusive me acuerdo que le vendían unas botellitas como de cerveza que antes se veía como raro y ahorita se ve muy chico como ahora que todo está de moda pero bueno entonces y los piquetazos de la lechuguilla son pica o sea lo que es el pico pero feo hace una hinchazón ahí de varios días la parraleña es una plantita muy chiquita de hojitas muy chiquititas generalmente se da entre las piedras ahí entre las piedras y lo que se utiliza ahí es las flores las hojitas más bien los tallos y las raíces para asuntos estomacales cuando andamos mal del estómago con recargos o o o o que el sistema digestivo perdió todo o cualquier cosa la parraleña es una es una plantita muy muy utilizada para ese tipo de cosas el poleo el como poleo a este poleo nada más lo conocen aquí si andamos en la ciudad de México o en cualquier otra parte y se pregunta por poleo nos van a dar menta la menta menta y esta no tiene nada que ver con la familia de las mentas a pesar de que huele como a menta pero es de otra familia totalmente diferente el poleo por un lado es digestivo es tranquilizante a mi me ha tocado verlo en nos tocaba de repente en las áreas así los ranchos y eso que las señoras se lo ponían a los niños en la punita o abajo de la almohada que porque el poleo es muy bueno con los niños y el niño se duerme bien pues volviendo a la aromaterapia pues si por el olor los niños caen pero puede ser abortiva un momento dado el poleo también lo utilizan ya seco como saumerio lo queman y sale el humo y todo aquello pero si ahí si cuando se andan en México ni pidan bueno si pidan poleo pero les van a dar menta retama la retama esa también se ve mucho aquí en los parques esta se utiliza más que nada también externamente para bueno yo me acuerdo de una vez nos dijo un curandero que si quemábamos retama porque había que esa psaumerio que procuráramos que no nos diera el humo de la madera porque fumaba el pelo pues yo creo que me dio a mi porque pero bueno dentro de las características de la retama es una tintura para para curar heridas y demás es una 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 pintura que se hace a base de alcohol de 96 ya son muy muy es una muy oscuro se utiliza mucho para quitar infecciones y demás salvia la salvia junto con el cenizo son muy parecidas aunque la hoja de la salvia es mucho más larga esta en la zona rural se le da mucho a los niños porque se ponen en chaperitos o sea es como darle leche tiene ciertas virtudes medicinales y nutritivas que los niños se van poniendo gorditos y aparte la hierven con leche generalmente se la dan en la en la mamila también la salvia es muy buena para cuestiones del estómago cuando andamos mal les toman unos tés de salvia aparte tiene muy buen sabor ayuda muchísimo el té de salvia la parte de atrás de la hoja es como blancuzca entonces muchas veces es blancuzca y como rugosa y esta es muy buena para lavar los dientes en las áreas donde el cepillo no entra muy bien con las hojas esas pero rechinan de limpio como dicen ahí en el anuncio cuando vean salvia nada más por el lado blancuzco buenísimo igual para la dentadura así para blanquear la dentadura otra no se la sepan es con 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 tortilla quemada con con la parte negra esa es buenísima quedan los dientes muy blancos bueno entonces está la salvia y también cuando estás en salmerios bastante bueno tuyidor la tuyidor es una plantita que hay mucho en el campo pero tiene una propiedad medicinal porque la propiedad medicinal es que en alcohol ayuda mucho para cuestiones del tétano alguien que puede correr el riesgo de agarrar el tétano si no hay con qué inyectarse en ese momento la tintura de tuyidora puesta en la herida ayuda a contener la posible enfermedad sin embargo la tuyidora se le conoce como tuyidora porque quien tiene la mala fortuna de comerse uno de los frutillos queda tuyido se paraliza pero curiosamente lo que es la naturaleza en algunos casos el antídoto lo tiene la misma planta en la raíz quien se está quedando tuyido que ya no se puede mover y que se hace una 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 infusión de la raíz se toma y la persona nuevamente empieza a retomar su toda su parte motor la tuyidora la raíz es como antídoto para la cuestión esta pero la parte medicinal es con las hojas perdón las hojas se meten en alcohol se hace una una tintura y cuando hay cierto tipo de heridas ayuda y curiosamente tiene que ver con el tétanos que también son asuntos musculares y todo aquello voy a terminar con dos psicotrópicos toloache para desmitificar y para tratar de entender ciertas cosas el toloache es muy famoso porque se enamoró y que se atontó y que se casó y que no la quería pero que está muy enamorado y que ahora la ve muy bella si estaba muy fea y bla 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 ok el toloache pertenece a la familia de las daturas y la datura es una planta muy narcótica en ciertas de sus partes por ejemplo en Europa es la belladona la belladona es de la familia de las daturas y con la belladona hay historias del medievo y demás de las brujas que volaban con la belladona el toloache por ejemplo se usa como asunto medicinal las hojas que se pueden fumar y demás para evitar el asma poner en plastos cuando hay ciertas inflamaciones dolores pero la parte psicotrópica se encuentra a ver ese es el frutillo cuando el frutillo ya está huele muy feo la planta tiene un olor pero si le dicen también planta geridonda se le pone porque huele tiene un olor muy desagradable cuando el frutillo ya se seca se pone café y se abre y ahí están las semillas que ese es uno de los psicotrópicos que se utiliza para enamorar a terceros que no están enamorados dentro de ese mito hay una terrible realidad desgraciadamente o afortunadamente para los que les funcionó el asunto está en que bajo una fórmula un remedio muy extraño que yo me acuerdo en medias es en un comal se pone leña y aquello brazas un comal de barro que dice de barro ya que está caliente se tostan las semillas que son oscuras se tostan ya que se tostaron en un morcajeto en un mortero como sea se hacen polvo luego se le pone no creo que era 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 otro ingrediente que no me acuerdo si me acuerdo no lo doy porque son desingredientes no me los voy a dar dos el otro es cabellos de la persona si yo me enamorando a Juana la semilla de toloache altamente psicotrópica afecta el sistema nervioso central eso es un hecho eso no es magia es un hecho pero con esta fórmula que encontraron en algún momento entonces se le pone creo que cabello algo así y otra cosa se hace un polvito muy fino entonces yo a lo mejor le pregunté ¿por qué le tiene que llevar algo a la persona? porque justamente si yo quiero que fulana se enamore de mí que hay algo mío porque luego se va a enamorar de otro para asegurar la presa entonces se dice que se le ponen nada más tres pizquitas una cada día en el café en el café en lo que se acaba ni se nota ni nada pero es poquito la cuestión psicotrópica hace que el sistema nervioso central empiece como a atontarse se pone como un vato como se dice la persona como que ya no entiende muy bien y a la mujer aquella empieza a ver guapa delgada joven etcétera todo lo que no tiene empieza porque además la persona está cerca del otro entonces poco a poco el sistema nervioso central empieza a ceder no hay magia cede y la persona se casará y se refuntará la cosa está en que en el mundo actual que vivimos de alto consumo y todo en grande poquito pues poquito no hay miseria y deciden oye pues mejor ponle como que sale una tole con aquello ¿no? y finalmente los dejan mal hay ejemplos por ahí que podemos conocer que de los que se dicen yo creo que sí es cierto porque este personaje que ahí estuvo un sección que por ahí la cosa está en que el que está altamente intoxicado porque es una intoxicación de esa de esa semilla hay una sintomatología empiezan a perder tono muscular uno o sea se ven flácidos muchas veces uno puede saludar y ve cómo está si se siente afloj y hay tiempo después como gelatinoso no sé empiezan a perder color se ven blancos los tienen que maquillar o ponerle andan andan como tontos se les va la onda así como se quedan viendo allá y se desconectaron por un rato y lo que se hace me ha tocado en algún momento encontrarme con dos o tres personas así y alguien me dice pues échale la mano y en algún momento se pudo uno o dos se les da plantas amargas las que van directamente al hígado como pueden ser la cáscara sagrada que es terriblemente amarga la quina el bodo que bueno ese no sabe tan mal todas aquellas porque los polvos que les dan que no son tres siempre les meten más se quedan en el hígado entonces hay que hay que depurar aquella persona si cualquiera de nosotros tomamos eso pues a qué feo sabe y ah hay que pero quien está intoxicado con eso empiezan los vómitos y vómitos y vómitos donde está saliendo toda aquella toxicidad que traen a dentro entonces que si le dieron toloache pues tal vez pero de que tiene una razón la tiene y ahí está la y luego ya en el toloache la parte más pesada para ustedes van viajando es la raíz por eso también se le conoce como lleno del diablo porque dicen el que toma la raíz se queda esclavo del diablo y efectivamente causa adicción en la primera y entre más profunda la raíz creo que es peor peyote generalmente lo que es las hojas porque lo que es lo narcótico son las semillas y la raíz las hojas y las flores no pero como es una planta está prohibida yo me acuerdo hace como unos 5 años andaba ya en México a ir en el mercado a San Ángel en San Ángel en la yerbería andaba unos ramos de limpia porque ya en México venden los ramos de ellos y pues de repente estaba ahí entre las tierras toloache dije carajo que será toloache y pues ya porque a lo mejor puede ser por el pojón no es así y ya lo bueno se lo llama feo y le pregunté al yerbero me dice si, si es toloache no te han multado no te han llevado a la cárcel no quien sabe a lo mejor ahí no es una planta tan reconocida como otras pero bueno en plantas quiero cerrar ahorita voy a cerrar con otra antes después de esto pero esta es la última planta peyote la dejé al final porque es la planta quizás psicotrópica más representativa del norte de México las naciones antiguas en el mundo prehispánico antes de la conquista giraban de alguna forma u otra alrededor del peyote las grandes fiestas que hacían y todo aquello alrededor del peyote se conocían como mitotes entonces cuando aquí hay un mitote pues efectivamente viene de allá realmente eran festines en la noche alrededor del fuego eran los mitotes el peyote es una cactácea no tiene espinas nada de eso florea como cualquier cactácea que la flor es muy bella muy colorida por uno o dos días se sacaban y se encuentra diseminada en los estados de Coahuila Nuevo León Tamaulipas Norte de Salud Potosí Noro Occidente de Salud Potosí poquito de Durango Chihuahua Sur de Texas y hasta Nuevo México me acuerdo una vez en Nuevo México me dijeron que ahí tenían allá le dicen en Estados Unidos mezcal botón ¿por qué? porque el principio el alcaloide el principio psicotrópico del peyote se le conoce como mezcalina ese es el principio psicotrópico el peyote por un lado tiene aquí aquí está ahí en García ahí según platican ahí por por ahí del panteón un poquito para allá después de los días del tren según dicen ¿ya? el 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 si no eh si 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 no si el peyote lo utilizan mucho para externamente ¿cómo se llama? para cuando hay contracturas y todo aquello ¿verdad? se hacen cremas a base de vaselina y otras cosas ayuda muchísimo a a curar toda esa parte pero eh pues yo creo que de propiedades medicinales son mínimas ¿eh? supuestamente también se habla de que de que para cuestiones cardíacas hay que comer un poco y levanta ahí pero el problema es que es una planta pues prohibida y puede causar algún tipo de problema traerlas si si van allá pues procuren además cortar la parte de arriba porque como como tiene un una raíz muy profunda eh el peyote se tarda de como unos 10 años más o menos entonces eh pues si lo sacan ahí son 10 años mejor quizás se pueda volver a a reproducir se da solo y luego por familias y es muy interesante porque según cuentan cuando cuando se va a buscar peyote es como ir a buscar hay que pedir el permiso al peyote al espíritu del peyote porque todo se maneja el espíritu decirle oye cuate pues échame la mano déjame encontrarte yo te llevo y te trato bien y demás y de alguna manera hay una hay una conexión con con el espíritu del peyote y ahí encontramos y lo quise dejar al final por esta razón se dice que en el norte de México no hay mucho secretismo de los indígenas con las culturas de España principalmente como lo hay en allá en en México en el sur del país donde las culturas prehispánicas y europeas se fusionan y crean otra nueva otra nueva cultura que es la mexicana pero es un sincretismo de mínimo dos culturas aquí casi no hay nada de eso porque los indígenas son totalmente exterminados sin embargo hay un pueblo que se llama Villa de Unión en Coahuila está ahí por donde está en Guerrero allá casi en el norte de Coahuila por nada por allá antiguamente cuando fundan ese pueblo se llamaba la misión del dulce nombre de Jesús de peyotes esa es la misión luego se le cambian el nombre Coahuila unió porque se juntaron dos ciudades quedó en una unieron dos ciudades pero todos los 25 de diciembre ahí tienen una fiesta la fiesta del del niño Jesús de los peyotes del santo niño Jesús de los peyotes ¿por qué? porque cuando andamos buscando mitos y demás siempre encontramos que en tal iglesia se bajaba la cruz se bajaba el santo y luego lo regresaban y todas tienen acá sin embargo en la de Villa Unión se trajo al niño Jesús de madera pero con una talla parecida con una terminación parecida al marfino está en la parte alta del ¿cómo se llama? del altar principal entonces cuentan ese lo trajeron por el siglo XVII entonces el asunto está en que el santo niño se les bajaba de allá y ¿dónde está? ¿dónde está? en el peyotal y luego en el peyotal le entraba y viene como que le gustaba mucho jugar en el peyotal por eso se llama el santo niño de los peyotes pero el punto interesante está el peyotal ya no existe una vez firmes y ya no pero el punto interesante está el sincretismo finalmente el peyote como planta psicotrópica el espíritu para la gente que dice no el espíritu del peyote es mucho muy fuerte que te puede llevar a otros mundos entonces el sincretismo está en que están juntando dos entidades o dos elementos o dos figuras o por una otra manera muy fuertes el elemento mágico psicotrópico como se quiera llamar más importante del noroeste que es el peyote y los indígenas que lo tomaban el espíritu del peyote los llevaba a sus mundos era una especie de deidad a la que de alguna manera la veneraban se junta con el elemento cristiano es como en la ciudad de México la virgen de Guadalupe con la diosa Tonantzin en el cerro del tepeyac hay un sincretismo y hasta ahorita es el único lugar que yo creo que hemos podido encontrar ese sincretismo de las creencias paganas a la creencia cristiana que es con el peyote y el santo niño de los peyotes bueno nada más me quise meter un poquito de limpias y quiero hacer muy rápido porque se me hace que ya no estamos extremando mucho hoy en día las limpias están muy de moda y hasta el Papa Juan Pablo II se tuvo que soltar un par de limpias aunque no le gustaban pero bueno ni modo hay algunas plantas que se utilizan para limpias que son como el pirú la ruda el romero la albahaca la hierbabuena la perejil etc yo hice una investigación hace ya por años 80 con plantas de limpia justamente fue en la Universidad de Chicago en la Universidad de Northwestern en Chicago ¿qué hicimos ahí? con un ramo de limpias fotografía Kirle que en aquel entonces era muy difícil encontrarla ahorita pues creo que hasta en el teléfono se puede ver más que la fotografía Kirle sacamos las fotografías de los ramos que compré en el barrio mexicano y de los mexicanos luego alguna persona del público que estaba ahí que se veía que estaba medio mal fotografías se hacen las limpias y justamente sucedió lo que me suponía que tenía que suceder que era la energía que se ve en la ecotografía Kirle la energía que tienen las plantas se la transfieren a la persona y entonces ya las plantas en las primeras fotos se veían muy brillantes en las segundas estaban totalmente opacas y la persona que recibe la limpia empieza a manifestar cambios muy significativos en su luminosidad entonces de esa manera la limpia puede funcionar a dar energía o quitar energías raras o lo que sea tiene un porqué no nada más es magia luego ¿cómo se llama? quiero hablar un poquito del mal de ojo nada más para desmitificar todo aquello el mal de ojo tiene que ver nuestra economía con energía todos sabemos que de repente hay gente que tiene la mirada muy pesada y de repente hasta la sentimos y nos sentimos mal y está la persona atrás y hay gente que tiene la mirada pesada no necesariamente negativa pero tiene mucha fuerza e incomodidad generalmente quienes les hacen los ojos son a los niños a los bebitos su campo energético apenas lo están formando la mollera apenas se está solidificando entonces los niños no tienen que protegerse el campo energético sino para crear una cierta protección es como les trató de estar en la tierra bueno cuando alguien llega oye que lindo está tu niño taca taca y tiene la mirada pesada y puede ser algo de simpatía pero es energía excesiva de repente el niño de la nada está ir viendo en temperatura ¿qué pasa cuando un aparato eléctrico recibe una descarga eléctrica se calienta y si no se quema entonces muchas veces la gente dice oye déjame tocarlo no le vaya a hacer ojo justamente en el acto de tocar a la persona estamos recogiendo ese exceso de energía que le soltamos lo recogemos y ya lo salvamos ahora que la persona ya se fue y que cayó en temperatura lo que se hace es es curarlo ¿cómo se cura? veo muchas ya lo directo ahí no sé por qué por qué es así pero funciona muchas veces dicen no le voy a poner al niño algo rojo un ojo de venado lo que pasa es que el color rojo es un distractor a nivel subconsciente aunque no nos percatemos a nivel consciente pero el rojo siempre atrae y de esa manera estamos distrayendo esa parte de energía que podríamos dejarla acá la estamos desviando hacia el rojo es como un filtro entonces tiene una inclusive puede ser nada más con niños muchas veces oye que bonita está tu tu florero ola se cayó el florero oye que bonita está tu tu planta tu 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 cuando ven que la planta se le está secando porque alguien llegó igual con con la cuando alguien está asustado cuando hay un susto cuando alguien se asuste fuerte y empiezan a perder el apetito y se empiezan a a verse más delgados más vale que se puren porque hay una hay un problema psicológico con el impacto entonces muchos los curanderos curan con tequil y mezcal hacen el buche lo avientan y según ellos como que el espíritu lo regresan yo creo que bueno ya es lo último algunas plantas nada más que se lleven algo ahí de pues espero y les haya gustado aquí la la o no ha gustado mínimo que se haya llevado algo interesante gracias vamos a tener unas 3-4 preguntas el señor está levantando la mano déjame pasar el micrófono porque se está grabando no me permite muchas gracias muy interesante disculpe entramos un poquito tarde y la pregunta quizás hablaste de la plantita marihuana no lo vea puesto ahí es una multa decirlo bueno de la de la hablaste de peyote de la marihuana bueno cannabis índica que se llama hablaste de ella no no pero por qué porque como en marihuana hay hasta en todas partes como que de las que había aquí son de las que son muy propias de la región pero pues de la marihuana bueno pues la utilizan aquí mucho para meter si me tiran alcohol más que nada para quitar biomas y cosas de esas pero luego pues no falta aquí la saque de ahí la saque y se la pume pero o sea no me metí la marihuana porque no es una planta propia de aquí porque si no me hubiera extendido me hubiera muchísimas ok muchas gracias no estoy promoviéndolo ya alguna otra pregunta a ver de qué lado va primero el señor y luego la señorita en otro filo la curidora o coyotillo se llama también los niños nosotros mismos pacientes con ese problema los niños tomaban las bolitas y les producía una parálisis ascendente se iban paralizando y el diagnóstico diferencial era con la polio pero la diferencia es que el coyotillo como a la semana se mejoraban los niños algunos de ellos la parálisis era tan fuerte por la dosis que tomaban de bolitas que tenían que estar en un pulmón artificial y también hay pacientes que se paralizan pero la parálisis es ascendente la curidora sí pues te digo ahí está la raíz que es el antídoto propio sí sí a ver permíteme primero a la señorita aquí arriba y luego a usted hola muchas gracias por la conferencia tengo una duda cuando estaba hablando del chile del monte después mencionó la de manrubio sí este como lo haces para que te ayude con el cerebro ese no me acuerdo o sea el manrubio es una planta que es de hojas grandes verdes por un lado y como blancuzas por el otro se utiliza mucho para cosas de sistema respiratorio principalmente entonces lo que se hace es parecido al gordolobo pero el gordolobo es más para todos entonces el manrubio yo lo utilizo mucho cuando ando medio cansado del trabajo mental y demás hervir las hojas se hace el vapor un poco en la toalla se le apaga a la estufa para evitar el oler el gas si es que hay inhalar 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 después que se acabe el vapor calentarla otra vez y hacer lo mismo y sería interesante como como se siente uno como hasta se despeca se despeca el cerebro con el mar gracias gracias podría hacernos el favor de platicarnos un poco más de su libro que vimos afuera si ese es un libro que se escribió en el año 2000 en el año 2000 todavía existía Castillo y pude recuperar los últimos 26 ya no quedaban más ahí están porque ya todos se vendieron ahí ya pasaron a otra parte por ahí y cuando lo hicimos tiene que ver que nos dábamos cuenta que si queríamos buscar literatura en plantas medicinales pues la mayoría de los que usan es que son en la Ciudad de México o si no es que en España o en otras partes entonces muchas veces o no existen esas plantas de las que ahora no existen aquí o muchas veces sí existen pero con otros nombres entonces lo que hicimos fue buscar cuáles son las plantas más propias de la región plantas que aunque no son de la región son de mucho uso aunque vengan de otras partes pero se usan bastante y buscar los nombres comunes que había y le pusimos el nombre más común el nombre científico y luego nombres comunes para de esa forma saber de qué estamos hablando porque me tocó muchas veces estar en la Ciudad de México y preguntar una planta y no la tengo y pues si ahí está ah no sé qué le dicen de otra manera entonces de ahí nace esa necesidad el libro creo que quedan veinte y tantas ejemplares y se acabó pero estábamos mi hermano y yo pensando si volverlo a sacar corregido y aumentado ya sea de forma digital o otra vez en papel andamos viendo eso para y en ese libro también se habla mucho de las propiedades mágicas como algo que sucede en la cultura no queremos decir que sea cierto o no eso es cada quien pero que es un asunto cultural que está ahí ahí está muchas gracias buenas tardes muy interesante su conferencia gracias le voy a preguntar ¿al conoce o nos puede comentar algún lugar de su confianza donde se pueden adquirir estas plantas que sean pues confiables en este libro para Cali para Cali si, si aparte Mauricio pues es un yo creo que es el mayor conocedor de plantas medicinales desde el punto de vista científico y él ha hecho muy buena labor pues en todo eso creo que también meten las micro dos y todo aquello para Cali pues hay muchas empresas que también hay ahí por Río Nazas que es la principal lo que a mí me ha pasado y por experiencia cuando he ido a las hierberías de mercados una vez me acuerdo llegué y le pregunté a una señora yo he buscado hojas de pingüica porque el frutillo de la pingüica y la hoja de la pingüica es un buen diurético yo voy a ver y son unas hojas de pingüica ah sí, sí y me traen son también las hojas me traen unas hojas de guayaba oiga esas no son si son que no son entonces si uno se descuida si no conoce un gato por liebre o inclusive plantas muy muy viejas ya todas polvosas que también no es bueno que estén tan viejas ahora si ustedes recolectan plantas es bueno que se sequen siempre a la sombra porque si se secan al sol no lo pueden una pregunta más tiene referencia de efectos neurológicos de la tanda oficinalis cuando se prepara el té y se da a los niños por ejemplo efectos como epilepsia la pregunta es porque alguna vez yo escuché eso y lo viene en una referencia y por eso por eso pregunta ok gracias nada más una pregunta conoce usted a la familia Hinton de la lana es una sugerencia o una observación por favor conéctese con ellos y es que va a escribir otro libro referente exclusivamente a las plantas norestenses ellos tienen mucha información son exclusivos de aquí del noreste son especialistas y viene ya de tres generaciones o si quiere hablar con Mauricio hable con Mauricio para que se conecte a la facultad de biología ahorita por ejemplo la sociedad de cactáceos y suculentas del estado de Orión puede darle mucha más información que la que usted presentó con todo respeto sobre las plantas sobre todo cactáceos norestenses medicinales ok gracias gracias Gracias.